Música Mi nombre es Jaime Holman Torres García, productor de calzado, todo tipo de zapatos, mocacines, sandalias, zapato colegial, ejecutivo, todo lo que es en el ramo del calzado. Mi taller se llama Calzado Torres, ubicado donde fue la Morilla Cailagua, 4 y media hacia arriba, 50 barras hacia el sur. Música Tengo de tener en taller 38 años de estar metido en esto, de la producción de calzado, prácticamente esto nace como nace todos los negocios, todo, o sea, es una cuestión, dijéramos, de inicio, el inicio es duro, pero prácticamente pues con conocimiento uno va en el camino poco a poco, prácticamente buscando como sobrevivir, como ha estado y lo he hecho durante 38 años. Música La mano de obra que yo tengo son 8 miembros, me componen mi taller, 4 listadores, 4 montadores, prácticamente ese es mi personal. Estamos agradeciendo al Ministerio de Economía Familiar aquí en Masaya, del cual nos ha dado un acompañamiento con algunos kits de productos donde nos entregaron un elástico, nos entregaron algunas telas para forro, nos entregaron unos hilos y pues un acompañamiento que nos ha dado para surgir adelante. Bueno, nuestro producto pues yo, mi producto lo comercializo aquí, envío un zapato para afuera, a Costa Rica, y lo demás lo comercializo aquí a nivel nacional, prácticamente pues, eso es lo que, en cuanto a mi producción, donde la distribuyo pues. Música Música Estamos disponibles para cualquier tipo de pedido, o encargo, o si desean trabajar con nosotros, pues estamos disponibles nuestro WhatsApp es el 82-85-0805 en Masaya. Música 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 Música